La integralidad en la educación de las nuevas generaciones que formarán parte de la fuerza de trabajo de la Aduana General de la República de Cuba caracteriza los procesos docentes y extracurriculares en la Escuela Nacional de Formación Aduanera, única de su tipo en el país. Con una matrícula de más de 400 estudiantes, posee la modalidad de preparación de técnicos superiores en aduana y las diversas vías de posgrado. Un curso con una duración de dos años, un año y medio lectivo en la escuela y después el resto del tiempo, es decir, seis meses en las prácticas para poder vincular todo lo que reciben en la escuela. Contamos con aulas especializadas, centros de entrenamiento, donde aquí también en la escuela se vincula esta teoría que se da en las clases con las propias prácticas y clases prácticas dentro del programa de estudio. El desarrollo de las actividades docentes con asignaturas generales y las específicas de la especialidad cuenta con las garantías para la enseñanza-aprendizaje de los educandos con un claustro de profesores de alta calificación profesional. Contamos con cursos de superación para aquellos que no son universitarios y cursos de posgrado para aquellos que ya tienen la calificación de universitario. Además, están dirigidos a todas las especialidades de la aduanadiga, especialidades de enfrentamiento, de técnica aduanera, propiamente que van directo al control aduanero. Además, se superan cuadros, reservas y especialistas de otras direcciones. Al tener la categoría que tenemos como escuela ramal tipo A, también tenemos incorporados los diplomados. Mucho de vocación y compromiso con la patria tiene el ingreso de los estudiantes a esta escuela ramal, para lo que se realiza un riguroso proceso de selección en todas las provincias del país que poseen estructuras aduaneras. Ser una aduanera implica sacrificio porque estamos trabajando directamente en la primera frontera. Todas las asignaturas que damos son a fines de la carrera, que cuando llegamos a la unidad donde vamos a trabajar, son las asignaturas que vamos a aplicar. Primeramente, para ser aduanero hay que ser revolucionario, porque somos la primera línea de combate de nuestra revolución y nuestro país. Y hay que tener aptitud para esta carrera. La Escuela Nacional de Formación Aduanera es el eslabón imprescindible para asegurar la preparación de la fuerza calificada en las diversas actividades de la Aduana General de la República. Ética y sentido de pertenencia que hacen de este centro educativo referencia para la capacitación y superación de quienes tienen la misión de vigilancia y control legal en nuestras fronteras. Para la Mesa Redonda, Ranzay Mora e Inés Castro, Ideas Multimedios.